Freddy, hoy viene a desahogarme, presa My lady, yo aprendí a ser feliz Y aun estando moribundo sonreí También aprendí a vivir sin ti Cuando te necesité y no estabas aquí No debiste volver, no debiste volver Ya yo te olvidé, tu amor es cosa de ayer No debiste volver, no debiste volver Ya yo te olvidé, tu amor es cosa de ayer Entiende que se siente tu corazón Es un delincuente que te roba Lo que sientes y te deja casi en la muerte Entiende que estoy diferente Y de tu trampa soy un sobreviviente Tu abandono me hizo más fuerte Para tener el valor de decirte Que no debiste volver No debiste volver Ya yo te olvidé, tu amor es cosa de ayer No debiste volver No debiste volver Ya yo te olvidé, tu amor es cosa de ayer Tu amor es cosa de ayer Esta voz quebrantada te pide que te vayas Y que ya no vuelvas Que ya no vuelvas Dime cuantas veces yo he llorado Te he extrañado y no te ha importado Dime cuantas veces Dime cuantas veces Predi, dile cuantas veces No he grabado Por estar sentado viendo su retrato Dile cuantas veces Dile cuantas veces This is the love Lo aprendí A ser feliz Y aun estando casi muerto Sonreí También aprendí A vivir sin ti Cuando te necesité Y no estabas aquí Vivir Adiós Dile cuantas veces Dile cuantas veces Dile cuantas veces Gracias.